guapa guapa señor y voy a coger agua aquí hay fuente aquí cuáles son los objetivos el año que viene después de este temporada que te has marcado este año bueno lo primero es ganar una copa del mundo eso está cerca ya eso está en la lista desde el año pasado y bueno pues me gustaría hacer un buen papel también en el campeonato del mundo está claro y en general la copa del mundo que este año se me resistió por por la caída que tuve digamos tuve que parar un poco cosa que me frenó bastante justo antes del campeonato del mundo y bueno pues no sé seguir enseñando mi mejor versión y seguir disfrutando la bici también se te nota que disfrutas con la bici hasta compitiendo con los mejores del mundo que tiene que ser un gran esfuerzo y un gran sacrificio si es algo que es algo que hay que hacer todos los días digamos pues al final es cuidarse entrenar cuidar la recuperación es cuidar los pequeños detalles al final cuando estás compitiendo contra los mejores tienes que hacer todo lo que está en tu mano y más para para poder estar a su nivel y bueno pues ahí estamos estamos en el camino oye aquí en pontevedra si nos hace si hacemos un circuito de xc permanente y estas bajadas podrían venir corredores de copa del mundo a concentrarse aquí a entrenar aquí si yo creo que las condiciones aquí son muy buenas al final el clima es bueno el terreno también no sé hay digamos un poco de todo claro y entonces si yo creo que es un sitio que está muy bien para entrenar y para disfrutar digamos también fuera de la bici ya que bueno pues tienes la playa tienes mucho monte también para caminar o hacer cosas alternativas claro esta es un sitio que a mí me gusta mucho blad muchísimas gracias por dejarnos disfrutar unos minutos aquí a tu lado y bienvenido a pontevedra como siempre muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Woo! ¡Yeehaha! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Iba a decir a mí que iba a estar en Pontevedra con Blas ¿Eh? Bueno... Ahora lleva un tema de seguido para que... para que haya visto mala zona ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Saltay! ¡Oh! ¡Oh! Mojado ¡Se pasa! ¡Garra! ¡Aquí igual! ¡Ya! ¡Se cierra! ¡Está sucio! ¡Agua! ¡Otra vez! ¡Más agua! ¡Otra vez! ¡Más agua! ¡Joder! ¡Sí, sí! ¡Parece que nacen ríos! ¡Cuidado ese taco ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Más agua! ¡Ahí vamos! ¡Cocanroll! ¡Cocanroll! ¡Ahí vamos! ¡Tocanroll! ¡Recto! ¡Eh! ¡Que le paso! y ahora aquí era ratonero, lo ves ahí, muy cerrado, era eso sí, después de la bueno ahí vamos ok ah me cago la puta que me he equivocado que me he equivocado bueno estamos sí 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 bien quito sí él no ¡Suscríbete al canal! ¡Está sucio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!